Música No se va a emprestar a uno de los mejores decisiones Es uno de los mejores en 200 libras, pero en Heavyweight no En Heavyweight tiene que hacer su historia todavía Y creo que escogió a la persona equivocada para empezar su historia en los Heavyweight ¿Estás hablando con Pedro? No, 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 no Tairón ha sido un boxeador que ha venido de menos a más Cada día se prepara mejor Va entendiendo más lo que es boxeo Te puedo decir que tiene que tener mucho cuidado La pegada es fundamental Sí, por supuesto En él no, en los Heavyweight la pegada es fundamental ¿Me entiendes? Y el hombre tiene todas las cualidades para ganar Es un duro combate porque UCI tiene vasta experiencia No se reconoce los méritos, pero subió de división Y puede causar problemas a Tairón